Lo que tiene como objetivo, primero, abrir las puertas del parque. Es un curso destinado al público en general, donde el principal objetivo es optimizar el uso y manejo de la flora autóctona, de las especies autóctonas, puntualmente haciendo foco en lo que es la crisis hídrica y optimizando el recurso hídrico también. Entonces, este curso destinado a sector privado, a uniones vecinales, a centros de jubilado, para que puedan trabajar en sus casas, en su comunidad, este manejo de las especies autóctonas en función de la crisis hídrica que atravesamos en la provincia de San Juan. Bueno, comentame sobre también qué tipo de plantas son las que se van a trabajar. Sí, son plantas, plantines, especies. Hace una semana, precisamente, hemos presentado en San Juan el plan forestal 2022, 2023. Son 28.000 especies que vamos a forestar o reforestar en un año. Y ahí hacemos un trabajo muy fuerte con los municipios y todas las especies son autóctonas, ¿no? Algarrobo, sinacina, retamo, espinillo. Son toda esa forestación que vamos a trabajar hoy en el curso. Nosotros lo que es especies autóctonas, venimos trabajando con arbolado público y con el parque de la biodiversidad, un plan integral, ¿no? En su momento con la poda, donde hicimos la primera jornada de intervención en el árbol, donde participó Energía San Juan, bomberos y todas las cuadrillas municipales para la época de podas. O sea, los capacitó para cómo realizar esa intervención. Luego, con el plan forestal, lo que se hizo fue determinar los planes de cada municipio, qué sector quieren forestar, como así también los pedidos que entran por ONG o instituciones civiles. Entonces, antes existía una entrega de una orden y retiro en el parque, ahora no. Directamente hay una declaración jurada, una institución que se hace responsable, porque al entregar un árbol le entregamos vida. Y acompañamos esos dos pilares, acompañamos también y anexamos lo que es el curso de Cero Jardinería hoy en día, ¿bien? Bien. Te quería preguntar también si hay posibilidades de que la gente pueda seguirse incluyendo, pueda seguirse anotando en el curso. Sí, totalmente. Si bien hoy es la apertura y existe una fecha de inscripción, totalmente que ingresen a las páginas de la Secretaría de Ambiente, en las redes sociales, o en el Parque de la Biodiversidad, que tiene su propia red social también, y puedan ahí preguntar en el chat que tienen las redes sociales para asesorarse de cuando puedan volver a participar del curso. Perfecto. Muchísimas gracias.